en el bosque de piedra pasando el río de cemento tras las montañas de escombro ahí cerca en la cueva de hierro vive el último de ellos un ser extraño que a todos da miedo con cuatro ojos y un gran cuerno la bestia que lo ve todo y que ahora guarda silencio hay muchas teorías de por qué no habla un día es me sol y celeste investigaban dicen que es más viejo que los árboles a mí me han dicho que es un ser muy malo pues qué extraño mi abuela dice que era el más bueno espantaba a los humanos y cuidaba a los animales plantas y lagos lo que es cierto es que en muchos años no ha hablado con nadie un día se comió un niño y desde entonces dejó de hablar y de cantar a la luna empezó a gruñir y a perseguir a todos unos dicen que aullaba otros que lloraba pero se volvió malo y eso es lo que importa mentira la bestia que lo ve todo se fue porque tenía miedo miedo de que si era un monstruo miedo de quedarme solo el humano vino y en un principio jugaba conmigo bebía agua del río y comía frutos del árbol si cazaba era por hambre y si quemaba era por frío pero pasó el tiempo y cada vez quiso más decía que estaba civilizándose mientras destruía el bosque decía que era progreso mientras llenaba el mundo de humo pintó el río de negro y el cielo de gris mató a los animales por gusto y después vino por mí por eso vivo en su tierra escondido sin que oigan mi voz aunque a veces lloro tengo esperanza de que las cosas cambien pero soy el último que queda el último recuerdo de lo que era los niños callaron prometieron cuidar la tierra y no ser como los otros humanos el monstruo sonrió un poco y se fue silbando quizás haya esperanza después de todo esta historia más que un cuento es un lamento porque el final feliz sigue en suspenso sin saber si el día de mañana la bestia que lo ve todo seguirá existiendo no Gracias por ver el video.